¿Cómo están gente? Hoy estamos con un nuevo video para canalizar el CD para un dibujo un dibujo que vamos a hacer esto de acá esto de acá yo ya lo iba empezando y entonces ya vayan haciendo esto vayan haciendo esto yo grabo bien yo le tomo una fotico bueno la foto para que ustedes puedan hacer eso y sigamos con el gameplay bueno yo los voy a esperar para que ustedes hagan eso ya entonces después una raya diagonal de la derecha a la izquierda la de la derecha o sea la parte de la derecha a la izquierda la de la izquierda a la derecha quedaría bueno no los voy a mostrar todavía entonces ya sigue la otra ay esperen bueno sigamos y ya que de la otra vez pero la diagonal para arriba la diagonal para arriba que sería chao para que sería una arriba de la derecha para la izquierda y otra arriba quedaría algo así algo así esperen que estoy grabando mal ya y ya les muestro como entonces después de eso después de eso vamos a bajar una rayita solamente una abajo una abajo y después dos abajo dos pero diagonal para la derecha en la derecha y de la izquierda a la izquierda dos dos y dos no le puedo mostrar todavía entonces una rayita esperen esperen yo veo bien si una rayita aquí desde la del lado de la derecha a la izquierda una rayita y desde la izquierda a la derecha quedaría algo así algo así va quedando así bueno porque miren ya donde vamos vamos esperen yo voy aquí y aquí entonces ya voy a explicar vamos por la otra parte una diagonal para arriba en las dos una y dos todo solamente uno quedaría con patitas como patas 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 y dos abajo una dos acá ya llegué la la parte la parte me quedaría algo así así es entonces bueno acá ya seguimos eh sigue tres al lado tres que ella siga que no tape una tres tres subimos 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 dos hacemos cuadrito para adentro dos y hacemos cuadrito para adentro quedaría si lo estás haciendo bien bien pero quedaría algo así algo así va quedando después después subes cuatro tres y una cuatro tres y una cuatro y para afuera otro cuadrito el cuadrito para afuera el otro cuadrito para afuera subimos subimos hasta dejar dos en el aire o sea dos ahí dos dejando dos que queden así parejitas que quedarán dos y hacemos chiusitos hasta la mitad hasta la mitad la derecha uno dos tres cuatro subo uno dos tres cuatro y ahí ya está el palito del otro entonces quedaría algo así y ya para las punticas de acá adentro hacemos así chiquitas uno así chiquitas chiquitas y chiquitas y ya así quedaría solo les voy a tomar foto para que lo haga mejor pul y pul entonces ya terminó el vídeo espero que les haya gustado por favor les suplico que les den like porque bueno esos números que están allá no importan entonces bueno quiero que les den like mucho se los ruego que se suscriban también se los ruego mucho y chao 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 chaito espere espere y yo me volteo porque bueno chao espero que les haya gustado el vídeo y muchas cosas más comenten muchas cosas menos en facebook ni en twitter ni instagram porque yo soy un niño un niño y ustedes ya saben los niños no pueden todavía entonces para que ustedes se suscriban pero me comenten de la forma de youtube de youtube entonces espero que les haya gustado el vídeo y chao chao